Pues atendiendo por ahí a una invitación tanto del APECIME como del CIME, pues queremos agradecer aquí al ingeniero Jorge Eginio García Valladares, que es presidente del APECIME, al ingeniero Francisco Cernabaez, presidente del CIME de Nuevo León, al ingeniero Juan Ángel Montalvo, vicepresidente del noreste del APECIME y primer vicepresidente del CIME de Nuevo León. Con nosotros, bueno, nuevamente nos acompaña el ingeniero Gloria Uriza, ella es egresada de la UNAM y ahorita además es gerente regional de OLTESPRO, que nos va a apoyar para dar el tema de optimización de la confiabilidad de motores en operación. Creemos que va a ser también de mucho interés como el anterior y, bueno, pues Gloria, te cedo la palabra para comenzar. Sí, muchas gracias, Marta. Bueno, antes de empezar, me presento brevemente. Yo trabajo en OLTESPRO desde el 2011 y, bueno, desde ese entonces tengo la opción y el gusto de poder trabajar con diferentes compañías de diferentes ramos, ofreciendo lo que son soluciones para hacer el diagnóstico a máquinas eléctricas. En el tema anterior que habíamos tratado, hablamos de lo que son las pruebas a equipo desenergizado y al día de hoy, como una segunda presentación, hablamos de la optimización de la confiabilidad de máquinas ya en operación. Atendiendo, obviamente, a que en la ocasión anterior se les comentaba que una parte importante de las pruebas a equipo desenergizado, pues es precisamente verificar no solo que el aislamiento esté bien, sino que tanto las bobinas como el sistema eléctrico que va desde el tablero hacia la máquina, bueno, vaya en buena condición eléctrica. La idea del día de hoy es precisamente hablar como de la segunda parte. Para fines de poder dejar una grabación adecuada, voy a apagar durante la presentación mi cámara para que se escuche adecuadamente. Cualquier consulta que tengan, no lo pueden hacer llegar aquí por el chat o simplemente pueden encender su micrófono. Bueno, al final vamos a dejar un espacio también para hacer algunas consultas específicas. Y bueno, pues ahí me van más o menos comentando si tienen alguna consulta o algo en particular. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema que es optimización de la confiabilidad de motores en operación. Como una introducción, pues hablamos un poquito de la historia de cómo se vienen dando las pruebas ya. Máquinas energizadas. Aquí, pues hablamos de que a principios de los años 60, bueno, ya hay empresas que empiezan a reconocer que algunas máquinas eléctricas, principalmente de equipo rotativo, comienzan a fallar cuando sus condiciones operativas comienzan a cambiar también. Entonces, se inicia con un monitoreo ya un poco rutinario de saber qué tipo de variables o parámetros se van a medir y empezar a monitorear también la condición en la que están trabajando las máquinas. Obviamente, aquí reconocen que cuando empieza a haber un cambio o el cambio está avanzado, pues nos va a dar suficiente tiempo para que la máquina ya sea que se saque de operación o que se realice alguna inspección continua para saber cuál es el momento más adecuado de sacarlas sin tener algún daño ya sea al mismo equipo o un equipo pues totalmente dañado y personal también perjudicado. En una segunda etapa, bueno, ya en los años 80, se empieza a fianzar lo que es el tema de mantenimiento predictivo que se utilizan generalmente las siglas en inglés PDM, Predictive Maintenance y aquí es donde se empiezan a desarrollar todos esos colectores basados en microprocesadores que nos van a permitir registrar múltiples variables en el mismo momento para poder evaluar la condición sin tener que hacer uso de dos o más instrumentos a la vez. Actualmente, bueno, todo esto se fue desarrollando, obviamente, teniendo equipos cada vez más portátiles que permitían hacer diferentes muestreos, se permitía configurar, se permitía pues ya llegar a una sofisticación tal en donde tenían un software para hacer un análisis y actualmente vemos que todo pues se va dando ya para el tema de monitoreo en línea y subir la información a la nube. Que como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno, va a ser más bien cuestión del usuario el saber qué le conviene para su aplicación. Aquí en la actualidad, las técnicas de monitoreo y toma de lecturas, bueno, se involucran preferentemente lo que es la recolección de datos de voltaje y los datos de corriente. Desde el centro de control de motor y aquí lo que me va a permitir es optimizar el tiempo en el que yo hago la recolección de datos, ya sea de un equipo o de varios sistemas a la vez. Entonces, aquí principalmente en esta etapa se trata de optimizar las fases del mantenimiento predictivo. En este caso, estas fases son la fase de detección, la fase de análisis y la fase de corrección. Hablando brevemente de estos, porque hay todo un artículo que habla de cada una de las fases y qué es lo que se debe hacer. Brevemente en la parte de detección, bueno, se trata de adquirir la mayor cantidad de datos simultáneamente de múltiples o de un equipo en diferentes momentos, ya sea de la operación o niveles de carga, para poder hacer el análisis de manera más automatizada y poder llegar a la tercera etapa o a la tercera fase del predictivo, que es llevar una acción correctiva o preventiva. Aquí hablaremos de lo que es el análisis de la firma eléctrica. Las siglas en inglés son ESA, Electro Signature Analysis. Y este análisis lo que nos va a permitir es verificar la condición tanto eléctrica como mecánica de la máquina, casi diagnosticando el motor de manera automática. Pasando por los diferentes elementos que lo componen, que es estator, rotor, acoplamiento, carga. También algunas señales provenientes del proceso mismo. Y una parte importante que no hay que olvidar, pues es la calidad de energía que está alimentando nuestro sistema. En este caso, bueno, sería el corazón principal, la máquina, y bueno, el flujo que estamos teniendo dentro de ella es la energía que está entrando y cómo se está manejando internamente. Como temas específicos, pues hablaremos de conocer cuáles son el proceso o los procesos de toma de datos y las bases técnicas de esta metodología para análisis del motor o de la máquina eléctrica como tal. Identificar también cómo cada una de las variables se usa para identificar una parte mecánica o eléctrica con falla y cómo se van a relacionar para evaluar todo el sistema. Y finalmente, bueno, identificar estas variables, cómo se relacionan con la detección de los problemas más comunes en el suministro eléctrico y también, bueno, complementándolo con la parte que ya vimos, mecánica y eléctrica. ¿Por qué tener un programa para pruebas a máquinas eléctricas energizadas? Pues básicamente decíamos porque es el corazón del sistema y porque al momento de empezar a tener anomalías, ya sea en el suministro eléctrico o en la máquina o en el proceso, sin duda se va a acelerar el proceso de generación de una falla. En este esquema vamos a tratar de subdividirlo en el tema anterior que comentábamos. Atacamos mucho lo que era el control, la conexión hacia el motor, el cableado, y lo que es la máquina en sí. Ahora vamos a empezar a hablar de esta segmentación, pero para la parte operativa, en donde voy a involucrar la energía que llega a mi sistema, enfocándome ya sea desde el suministro principal o desde el punto de distribución interna en la planta, junto con el control, obviamente sin olvidar el motor, y en la parte del subsistema mecánico, el motor mismo, el acoplamiento, la carga y el proceso. Con estos tres sistemas o subsistemas que estamos manejando, prácticamente tenemos una visualización completa de cómo está trabajando todo mi sistema y si hay alguna parte que pudiera tener alguna anomalía o una falla que ya está a punto de crear, es un tema de probabilidad alta de paro. Principales causas de falla en motores, esta pantalla la retomé un poquito de la presentación anterior, básicamente porque los problemas siguen siendo los mismos. En problemas mecánicos, hablamos de problemas en la instalación por no utilizar la herramienta o el equipo adecuado para realizarla, el almacenamiento inadecuado, la sueltura de elementos, que nos llevan principalmente a fallas en rodamientos en el eje de la máquina y vibración. En los problemas eléctricos, hablábamos de estrés dieléctrico, problemas con el suministro eléctrico, interferencia electromagnética y que esto nos lleva básicamente a lo que podemos detectar con la tecnología comentada en la presentación anterior, que son cortos en devanado, aislamiento a tierra con problemas o problemas en el entrehierro o directamente en el rotor. Hablábamos también de problemas del medio ambiente, como son humedad, contaminación de la misma área donde se está trabajando, problemas operativos, paros y arranques o probablemente también hay caída de algún producto o de algún elemento que esté dentro de la producción y mala selección o antigüedad de nuestras máquinas. Entonces, esto engloba como básicamente las causas generales de las posibles fallas en motores o en máquinas eléctricas. Las causas de falla de los motores en operación, pues ya se van acotando un poquito más a los problemas en energía, a las malas conexiones, a la vibración, alta temperatura y rodamientos con falla, problemas con el entrehierro, hablando de excentricidades, hablamos también de tener probablemente un rotor que es térmicamente sensible, que probablemente se mide o se prueba este elemento cuando la máquina no está en operación y todas sus pruebas pudieran ser satisfactorias, pero al momento de ponerlo en operación y entrar obviamente en contacto en el tiempo con el incremento de temperatura, bueno, se pueden dar algunos efectos secundarios que hacen que el rotor empiece a presentar algunas fallas. Problemas en el acoplamiento o en la carga, pues normalmente puede ser por un tema de sobrecarga, puede ser por un tema de falta de alineación o balanceo con equipo de precisión. Entonces, básicamente estas serían como las causas principales de las fallas cuando las máquinas ya están en operación y hablando específicamente del suministro eléctrico, vamos a ver que hay muchas variables relacionadas que si no se monitorean pudieran omitirse en el desarrollo para encontrar la causa raíz de una falla. Aquí hablando específicamente del desbalance de voltaje, pues vemos que va a degradar principalmente el rendimiento de la máquina, reduciendo su vida útil. Esto principalmente porque va a ocasionar desbalance de corriente y el desbalance de corriente generado por el desbalance de voltaje no tiene una relación uno a uno. Aquí hablamos de una relación de uno a seis o diez veces. Entonces estoy hablando que la corriente al pasar por los diferentes elementos de mi sistema y entrar al motor, cuando empieza a haber incremento de temperatura sabemos que la degradación es automática y se da en un corto plazo. Algunos efectos de este desbalance de voltaje, pues principalmente va a ser el calentamiento dentro de la máquina y que el devanado va a ser el principal elemento que se va a degradar y que puede llevar a una falla prematura. Algunas causas comunes, pues desde desbalance o inestabilidad en la energía suministrada o que el banco de transformadores que alimenta una carga trifásica va a ser muy grande para este banco. La desigualdad en la distribución de las cargas monofásicas, que vemos de repente que hay áreas administrativas o pues sí, generalmente de servicios comunes que empiezan a tener problemas tanto en la iluminación como en los servicios, por ejemplo, de computación en donde se genera un circuito abierto en el sistema y bueno, nos empieza a generar problemas incluso en las áreas productivas. Hablando del desbalance de corriente como tal, pues lo que va a causar principalmente es problemas durante la operación de la máquina afectando el torque, incrementando vibraciones o pulsos mecánicos dentro de la máquina incrementando las pérdidas y obviamente lo que ya comentábamos que es el calentamiento en el motor degradando su vida útil. Hablando de armónicos de la energía, pues hablamos de que son voltajes y corrientes en corriente alterna, que son frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. En este caso aquí tenemos 60 Hz en Norteamérica, Sudamérica, en algunos países trabajan con 50 Hz. estas energías que van a estar trabajando dentro del sistema van a ser múltiplos de estos 50 o 60 Hz y básicamente lo que van a causar al sumarse a mi frecuencia de línea va a ser la deformidad de las señales senoidales. Entonces cuando yo tengo controladores de frecuencia variable y cuando yo tengo elementos electrónicos acoplados a la misma red yo puedo estar metiendo esta interferencia por la operación natural de estos sistemas, obviamente porque trabajan una frecuencia diferente también múltiplo de la frecuencia de línea. Entonces voy a estar sumando estas energías y en muchos de los casos lo que va a causar es ineficiencia en la energía general del sistema. Esto obviamente se puede arreglar ya sea a nivel de máquina, a pie de máquina o desde el área en el punto de subdistribución o desde la entrada en la subestación. ¿Cuáles son los efectos negativos? Bueno, aquí voy a pasar algunos de ellos, pero si se fijan las palabras clave que he dejado en rojo pues resumen todo lo que pueden ocasionar básicamente es calentamiento dentro de la máquina, mediciones incorrectas, inestabilidad en la operación, probablemente disparo de algunos cortocircuitos o fusibles que empiezan a fallar, interferencias decíamos en las cargas monofásicas, computadoras o teléfonos, perdón, y de ahí pues obviamente todo esto que se va a ir sumando pues nos va a empezar a generar problemas no solo en energía sino también secundario como ya veíamos en la degradación del sistema eléctrico de la máquina o de todo el sistema y también de pronto algunas pulsaciones mecánicas que pueden terminar en fallas prematuras. Hablando del factor de potencia, pues aquí nuestras máquinas van a trabajar diseñadas para cierta potencia activa que va a ser lo que están consumiendo junto con la potencia aparente y nos van a dar este factor de potencia que es este ángulo phi. En este caso me gusta trasladarlo un poco a lo que es la electricidad o la energía realmente usada o productiva. En este caso nuestra energía principal de la máquina, hablamos de que es la electricidad que se está usando, la energía que vamos a estar pagando de lo que estamos consumiendo de la compañía que nos suministra la energía va a ser esta potencia aparente S y el ángulo de fase o la potencia que se está generando en donde requiere la máquina más potencia, más energía, más esfuerzo, va a ser esta potencia reactiva. Entonces aquí hablamos de que al tener un factor de potencia menor a 1 va a requerir que la empresa genere más potencia, más voltzampers necesarios para proporcionar esta potencia real. Obviamente esto lo que va a ocasionar es incremento en los costos de generación y de la transmisión de la misma energía y es por eso que nos vemos penalizados. Cuando tenemos un factor de potencia por debajo de un límite, que en este caso es 0.9, vamos a tener que pagar esta penalización y al tenerlo en un estándar de 0.9, 0.95, bueno, normalmente vamos a tener una bonificación. Entonces el factor de potencia aquí va a jugar más bien un tema energético económico, pero también nos puede ayudar mucho en el tema de saber cómo se está comportando nuestra máquina si es que realmente nos está dando el rendimiento para el cual fue diseñada. Y aquí hablamos de que las fallas mecánicas y las fallas eléctricas generalmente tienen frecuencias únicas restablecidas y estas frecuencias únicas se van a dar por esta pequeña tabla que generalmente se trabaja también en lo que es análisis de vibraciones, en donde para encontrar un patrón de falla pues se tiene que calcular algo que se le llama la frecuencia central de falla. Esta frecuencia central nos va a permitir identificar de acuerdo a características propias de la máquina qué tipo de fallas se está desarrollando, ya sea una falla mecánica en el estator, un problema en el rotor, excentricidades, ya sean estáticas o dinámicas, un desbalance o un problema eléctrico en el estator. Para esto se requiere información importante para el cálculo de la frecuencia central como lo es la velocidad de operación de la máquina, el número de ranuras del estator y el número de barras del rotor. Básicamente si se fijan aquí donde está la sección de patrones se tiene cómo es el cálculo para cada una de estas frecuencias centrales y cuál sería el patrón que se está generando. Por ejemplo, en el caso del estator mecánico, que es una falla mecánica en el estator, me dice vamos a multiplicar la velocidad de operación de la máquina por el número de ranuras del estator, se encuentra exactamente lo que es la frecuencia central de la falla y si a los lados se encuentran bandas laterales a la frecuencia de línea espaciadas, en este caso 60 Hz, tienes una falla mecánica en el estator. ¿Cómo lo veríamos? Por ejemplo aquí me dice para bobinas sueltas en el estator se calcula la frecuencia central de falla, que en este caso no se visualiza como tal, pero se muestra el patrón en donde me dice SM, que es estator mecánico, una banda lateral y otra banda lateral. De la misma forma podemos encontrar también el tema de rodamientos, que es como uno de los cocos que tenemos en la parte mecánica. Los rodamientos están especificados y diseñados para trabajar un tiempo de vida útil indefinido bajo condiciones ideales. Y aquí lo que vemos, bueno, del lado derecho en las causas de falla, los problemas operacionales son los principales, con el índice de falla más alto, posteriormente lo que es lubricación, maltrato, hablando de la manera en la que manejamos y trasladamos estos elementos, y finalmente lo que es contaminación interna, debida principalmente al mantenimiento proactivo que se realiza dentro de las máquinas y que, bueno, de pronto, más bien por experiencia que por tener una medida exacta, bueno, se ha ido engrasando o sobre engrasando esta máquina. Los rodamientos van a tener exactamente una probabilidad de falla mucho más alto una vez que son instalados. Y para identificar estas etapas de falla en los rodamientos, bueno, se han dividido en cuatro etapas en donde nos van a indicar cuánto le resta de vida útil, dependiendo la etapa en la que se encuentra, cuál es la frecuencia a la que vamos a ubicar en un espectro, ya sea de alta frecuencia, en corriente o en voltaje, las bandas o las indicaciones de operación del rodamiento, y vemos, por ejemplo, que para la etapa uno, que sería como el inicio de esta falla, nos queda una vida útil de entre el 10 y el 20%, y las frecuencias en un espectro yo las estaría ubicando entre 300 y 500 kilohertz. Para esto, bueno, hay equipos muy especializados que son dedicados para rodamientos y que me van a permitir identificar frecuencias en alta frecuencia y las voy a poder tal vez empezar a monitorear. En la etapa dos, yo tengo una frecuencia que va de 500 a 2000 hertz y mi vida útil está en el 10%. En la etapa tres, hablamos menos del 5% de la vida útil y obviamente las frecuencias se van por debajo de los 500 hertz. Y en la etapa cuatro, me dice, resta menos del 1% de la vida útil y las frecuencias pueden tender a desaparecer. Entonces, en el momento en el que yo identifico con alguna tecnología que estoy llegando en una etapa entre 2 y 3, probablemente la etapa cuatro se genera demasiado rápido y en un siguiente monitoreo yo ya no encuentro esas indicaciones en el espectro. Bueno, esto no quiere decir que haya mejorado la condición, simplemente que se aceleró tanto que el porcentaje que le queda de vida útil a este sistema o a este elemento pues ya está próximo a fallar. Entonces, lo ideal es poder identificar el etapa dos cuando yo tengo todavía un tiempo razonable para tomar una acción correctiva. Entonces, cualquier sistema que yo esté tratando de implementar para monitoreo en operación, bueno, de preferencia podría, debería de tener la capacidad de identificarme entre 500 y 2000 hertz la identificación de falla en rodamientos. Entonces, de esta manera y con la característica propia del rodamiento, bueno, se puede hacer la evaluación de dónde están las frecuencias porque la mayoría de estas fallas tienen un periodo de gestación, o sea, se van desarrollando en el tiempo. Hay algunas que son incipientes y no las vemos venir por ningún lado, sin embargo, son las mínimas, son las menos. Aquí lo que se trata es de identificar cuando una falla o cuando una condición empieza a desarrollarse o a empeorarse para poder minimizar lo que es el riesgo de mantener esa máquina en operación y que pare. ¿Cuáles son estas fallas frecuentes en motores en operación? Hablábamos, problemas en energía, problemas en malas conexiones, vibración, alta temperatura, rodamientos con falla, ya sea, decíamos, por el mal uso, mal manejo, mal almacenaje o en la instalación, problemas en el entrehierro, un rotor térmicamente sensible, el acoplamiento o la carga. El análisis de la firma eléctrica es una metodología, una tecnología que nos va a permitir de manera confiable tomar datos de las máquinas en operación y hacer un análisis inicial de manera rápida y segura. vamos a hablar de detalle cómo se hace, cómo se toman las lecturas y qué es lo que yo puedo visualizar. El ESA pues básicamente es un término usado para identificar la colección y evaluación de las formas de onda tanto de voltaje como de corriente y de ahí pasar a un sistema ya en computadora que me permite demodular estas señales y trabajar con ellas ya sea en el tiempo o a manera comparativa para poder hacer un análisis general. La colección se hace como lo ven del lado izquierdo a través de puntas de voltaje portátiles o transformadores de corriente que van directamente a un sistema que es totalmente manual. o sea lo llevo en un bolso lo puedo encender y automáticamente conectar únicamente seleccionando los TCs y las puntas de voltaje adecuadas. Esta evaluación siempre se va a hacer desde el tablero de control en el punto en donde yo vaya directamente hacia las líneas del motor en el sentido del flujo de la corriente. aquí a diferencia de muchas técnicas mecánicas voy a utilizar el motor decimos nosotros como un sensor para evaluar la parte eléctrica y mecánica. Más que un sensor lo que estoy sensando es la corriente y la modulación que me produce dentro de la máquina tanto la máquina misma como el acoplamiento como la carga. por eso es que decimos que el motor es como mi sensor porque muchos sistemas mecánicos utilizan sensores externos que son colocados físicamente en un punto de la máquina. Aquí pues el sensor va a ser mi motor o mi máquina eléctrica y voy a hacer esta evaluación y voy a identificar y filtrar las señales que están relacionadas no solamente con el motor o el acoplamiento sino también con la carga. Obviamente voy a poder analizar la condición y crear las tendencias de este sistema que esté en operación. No importa si es la operación normal si he empezado a dar indicaciones de anormalidad en la operación o si desconozco por completo cómo se está comportando por un tema de sobrecarga o de que está sobredimensionada mi máquina. Me va a permitir ver también el análisis de la firma eléctrica el rendimiento de la máquina en el momento en el que se está haciendo la prueba. Tanto lo puedo ver en el dominio del tiempo como en la frecuencia. Voy a poder ver la velocidad de operación del motor la frecuencia de deslizamiento la velocidad de rotación de los diferentes componentes y obviamente voy a poder ver la condición de cada uno. Para poder hacer este análisis utiliza la transformada rápida de Fourier y me va a permitir no sólo ver la parte mecánica y eléctrica sino hacer como una pequeña fotografía un snapshot de lo que es la calidad de energía que llega al sistema. Aquí muy importante hablamos de hacer capturas de voltaje y corriente simultáneamente junto con una imagen rápida de lo que es la calidad de energía. Hay sistemas que trabajan para analizar lo que es la condición mecánica de la máquina y esos sistemas se basan en la evaluación de las ondas de corriente. Se llama MCSA que es Motor Current Signature Analysis o análisis de la firma de corriente del motor lo que permite ver perfectamente la parte mecánica del sistema pero aquí no nos va a dar la condición de energía que llega al sistema por lo tanto si hay una falla que no es muy clara para el sistema como tal va a ser un poquito difícil saber de dónde viene de la carga del suministro eléctrico o del mismo sistema de la máquina. Entonces la ventaja de hacer el ESA es que vamos a tener los tres elementos básicos que son voltaje, corriente y energía. ¿Cómo va a funcionar este ESA? Yo tengo un sistema que está acoplado a muchos elementos los cuales me van a generar un proceso. En este caso es el proceso de generación de estos pequeños panditas o muñequitos de goma. Tengo un motor principal tengo un motor auxiliar y están acoplados en el proceso a través de bandas y poleas. Cada uno de estos motores si yo empiezo a censar su corriente pues en el tiempo voy a ver varias señales análogas que me van a indicar en el momento en el que empiezan a consumir más o en el momento en el que entran a proceso. En el caso de el análisis como tal pues va a ser mucho más efectivo identificarlo en un espectro de frecuencias que me van a decir en dónde se encuentra cada uno de los elementos y por el tema que ya vimos de la tablita en donde veo la frecuencia central de falla va a ser más fácil ubicar una frecuencia específica para cada elemento que podrá hacer el análisis en el dominio del tiempo. Entonces aquí es donde entra la transformación de rápida de Fourier en donde yo voy a juntar todas las señales que vienen de mi sistema las voy a trasladar a un espectro de frecuencias en alta y baja frecuencia y me van a permitir identificar cada uno de los elementos a su frecuencia determinada. Aquí es muy importante mencionar que la frecuencia que conocemos no es la frecuencia de operación la frecuencia de operación va a estar obviamente cambiando debido a la operación si es que el sistema tiende a ser variable. La frecuencia y los datos que vamos a conocer son los de diseño de la máquina. Entonces vamos a estar trabajando con la información de placa de la máquina con los datos de diseño de los elementos como son no sé un ventilador una bomba y el tipo de acoplamiento o los rodamientos de acuerdo a fabricante. ¿Para qué? Para que me indique exactamente en qué frecuencias se está mostrando cada uno. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación y la descarga de datos? Yo conecto mi sistema en este caso aquí lo que vemos es un sistema seguro le llamamos AllSafe me permite tener las interconexiones de TPS y TCS internamente sin tener que abrir el tablero yo conecto un adaptador y hago la descarga de datos a mi colector. Posteriormente si quiero hacer el análisis de múltiples motores o máquinas lo único que tendría que hacer es descargar la información en un par de minutos conectarme al siguiente y volver a descargar posteriormente vía bluetooth descargo a una computadora y esto lo puedo hacer ya pues un poquito en la comodidad de una oficina más segura que estar en un área energizada o hacerlo a través de un puerto de comunicación USB para poder llevar a cabo el análisis de datos. ¿Qué necesito? Pues les comentaba datos de placa del sistema. En este caso lo principal saber si voy a hacer mi análisis basado en voltaje y corriente o solamente quiero analizar la parte de corriente o sea la parte mecánica del sistema seleccionar qué tipo de máquina estoy probando todos estos tipos de máquina que se muestran aquí están activos están habilitados es un motor de inducción motor síncrono tiene variadores un transformador un generador un equipo en corriente continua un generador asíncrono y por ahí cada uno de los tipos de máquinas va a tener su propia tabla para llenar información pero básicamente para un análisis inicial lo que yo requiero es la capacidad de la máquina en hp o en kilowatts la velocidad en rpms el voltaje y la corriente nominales con esto puedo empezar un análisis general si se fijan aquí el lado izquierdo me muestra corriente y voltaje en formas de onda estas son las señales generales que voy a estar colectando en aproximadamente 60 segundos de prueba y voy a poder evaluar precisamente si hay alguna distorsión en su forma que me dé la indicación de alguna posible falla proveniente de la energía esto ya es dentro de la máquina no es como tal la energía que está previa al controlador o al variador que también se puede hacer con esto también puedo identificar o especificar lo que es el equipo accionado y evaluar algunas fallas mecánicas de manera automática por ejemplo si tengo una bomba como equipo accionado pues únicamente es identificar cuántas aspas tiene esta bomba si tengo bandas y poleas si tengo una caja de engranes identificar por ejemplo en la caja de engranes el número de dientes que tiene cada uno de estos engranes en el caso de rodamientos que aquí dice información de cojinetes bueno decir es un rodamiento no sé y viene el número de identificación ah bueno se van a mostrar cuáles son las frecuencias naturales de operación de cada elemento y en el caso de que el sistema identifique que a cierta frecuencia específica hay una falla nos va a decir en dónde está para los espectros de alta frecuencia tengo voltaje y corriente en un espectro de 5000 hertz que son 300.000 ciclos por minuto tanto para voltaje como para corriente entonces aquí es donde voy a visualizar desde mi línea de frecuencia y mi velocidad de operación bueno cómo se está comportando el sistema aguas abajo en el espectro de baja frecuencia tengo todo referenciado en mi línea de frecuencia hasta 120 hertz y aquí voy a ver los problemas por ejemplo relacionados con lo que es la carga impulsada el rotor y algunas anomalías que pudiera haber ahí en el acoplamiento o en la carga este es el espectro de corriente la evaluación que yo haría pues sería en el espectro de modulado aquí hablamos de 3600 ciclos por minuto o 120 hertz algunas aplicaciones específicas por ejemplo para encontrar un tema de excentricidad estática esta frecuencia central de falla que he apunteado aquí no se muestra como lo he mencionado anteriormente en el software no la van a ver sin embargo en el patrón y el patrón de la frecuencia central de falla de excentricidad estática me dice lateralmente a su frecuencia central de falla vas a encontrar bandas laterales espaciadas 60, 120 y 180 hertz entonces si este patrón se da pues vamos a ver la coincidencia de que existe esta falla en este caso este motor no nada más mostraba ese tipo de anomalía que si se fijan es muy clara en el espectro de corriente el encontrar esas bandas laterales a la frecuencia central de falla en corriente pero si se fijan en voltaje no son visibles esto quiere decir que era lo que comentaba hace rato en la diferencia del ESA y el MCSA que sería evaluar el voltaje y la corriente en el ESA simultáneamente para saber de dónde viene la falla en este caso viene de la máquina misma o del sistema como tal y no de la energía que está llegando sin embargo aquí también vemos algunas indicaciones coincidentes en voltaje y en corriente estos cursores que son cursores de armónicos de mi frecuencia fundamental se han habilitado que es una función adicional precisamente para ver a qué se refieren estos picos que se están presentando y que se están incrementando en algunos puntos al entrar a la máquina en corriente como veíamos aquí por ejemplo aquí a los 300 Hz tenemos menos 50 dB lo estamos manejando en dB para poder tener como una buena perspectiva de todo el espectro y cuando vemos que entra a la máquina aquí lo tengo por arriba de 50 dB entonces esto nos permite entrar también a identificar la causa raíz que viene precisamente del suministro eléctrico otro tema comentábamos los rodamientos que de repente es complicado llegar a con certeza saber cuándo los debemos eliminar o cambiar o hacer algún tipo de mantenimiento en este espectro nuevamente no es visible en voltaje porque la falla no proviene del suministro pero si viene dentro de la máquina ya que hablamos de una frecuencia de 2500 Hz estamos hablando cercano a la etapa 2 en donde estas frecuencias están a punto de la tendencia de desaparecer entonces se van acercando cada vez más de repente ya no son visibles para un análisis general cuando esto existe el software como tal cuando nosotros identifiquemos qué tipo de rodamiento es de qué modelo nos va a mostrar estos cursores y si existe el cursor en coincidencia con el pico de la falla nos va a decir que el rodamiento ha fallado aquí pues es cuestión nada más de tomar una acción correctiva lo antes posible falla en el rotor es uno de los fuertes de esta tecnología es uno de los equipos pues muy certeros para identificarla este espectro que les estoy mostrando aquí lo que nos enseña es la línea de frecuencia central que son 60 Hz y lo que nos dice cómo se muestra la falla en el rotor es con bandas laterales espaciadas a la frecuencia de paso de los polos en este caso bueno dependiendo del número de picos que yo tenga aquí y la magnitud de los principales que tenga laterales a la línea de frecuencia es lo que me va a indicar la severidad de la falla sabiendo que la severidad de la falla del rotor se empieza a medir de menos 60 decibeles aquí se corrió un poquito la línea pero bueno debería estar aquí en menos 60 decibeles hasta 0 en donde tenemos un nivel 7 un C7 donde es un motor o tiene un rotor en buenas condiciones hasta un nivel ya de falla fractura en barras o en anillos colectores en este caso me dice los bandas laterales se encuentran en 28.5 y 20.8 de mi línea de frecuencia espaciadas la frecuencia de paso de polos y tiene su nivel de gravedad C7 entonces tengo múltiples barras rotas y posiblemente también problemas con los anillos se requiere o se recomienda reparar ya sea general o reemplazar lo antes posible en el informe de esta tecnología nos va a dar desde un C1 hasta un C7 entonces vamos a tener la posibilidad de ir monitoreando el sistema conforme se vaya desarrollando la falla obviamente para poder programarla para poder abatir costos y para poder evitar el paro imprevisto hablando específicamente de lo que es el análisis de la firma eléctrica contra el análisis de duraciones que es básicamente el analizar el mismo tipo de espectros obviamente con diferente sensibilidad y muestreo principalmente es que el ESA va a relacionar los eventos mecánicos y eléctricos a frecuencias específicas como ya vimos o habíamos mencionado tomamos el motor como un sensor porque estoy monitoreando cómo se está modulando la corriente dentro de los diferentes elementos del sistema en el caso de vibraciones lo que va a hacer es relacionar el movimiento mecánico de un sensor externo a frecuencias específicas y aquí es muy importante mencionar por ejemplo para el caso de rodamientos que yo requiero tener este sensor o transductor para convertir el movimiento mecánico en la señal eléctrica pero en diferentes puntos acoplados físicamente a la máquina por lo menos tres entonces bueno el tiempo de colección de datos se vuelve un poquito más grande en mis fases del mantenimiento predictivo el análisis de colección bueno se va a incrementar por lo tanto al tener más de tres o cuatro señales bueno el tiempo que va a llevar en analizar los caminos un poquito más alto ventajas de este colector de datos que se llama OLTESPRO OL2 o Apple 2 que vamos a realizar LSA no nada más el análisis de corriente va a ser un controlador que vamos a poder colectar datos de manera portátil con control inalámbrico vía bluetooth va a estar operado por baterías y lo van a poder llevar así como se ve aquí en la imagen en la palma de la mano voy a poder generar una vez descargada la información a la computadora el análisis y el informe de estos análisis de manera automática para todos los tipos de equipos que ya vimos desde motores de inducción corriente alterna corriente continua motores síncronos y generadores y transformadores aquí hablando de que no la limitante pero sí lo que tenemos que fijarnos mucho es en el voltaje y en la corriente que vamos a estar censando para utilizar los colectores o los sensores que se van a acoplar por ejemplo a ese voltaje o esa corriente una cosa que tiene este instrumento es que lo podemos conectar a sistemas que trabajan hasta 1000 volts de operación directa y las ondas flexibles con las que viene por default es hasta 6000 amperes entonces un rango muy amplio de máquinas voy a poder estar monitoreando y si requiero hacer monitoreo motores en media tensión por ejemplo bueno ya sea en el punto de submedición o directamente en las barras o en los colectores bueno voy a poder conectarme a través de puntas de voltaje y transformadores de corrientes específicos que pueden ir por ejemplo en voltaje 5KB o 15KB puedo realizar una secuencia de toma de datos una ruta si se requiere en realidad el instrumento no requiere preconfigurarse uno recibe el instrumento y tiene un llamado para hacer una prueba a una máquina no hay que introducir ningún dato previo lo único que hay que hacer es conectarse como comentamos ahorita verificando voltajes y corrientes verificando que las conexiones son adecuadas porque tiene un botón de verificación de conexiones que me dice si la secuencia de datos perdón si la secuencia de fases es correcta y si no me da la indicación de hacer el cambio y una vez que yo termine mi colección puedo llegar al software y hacer la especificación de la información entonces no requiero hacer una ruta como tal a menos de que lo esté considerando ya como un tema de predictivo y que necesite que el técnico vaya al campo y el día de hoy mida 10 máquinas en cierto orden bueno se puede hacer y aquí van a manejar alarmas automáticas para todos los tipos de máquinas que ya comentamos hablando de problemas mecánicos eléctricos o con energía características decíamos probamos casi todos los motores en 600 volts de cat4 y 1000 volts en cat3 generadores transformadores se puede configurar como un analizador de redes eléctricas convencional ahorita en el siguiente slide vemos las características ya sea para hacer un análisis de la alimentación que llega a la planta o en los puntos de distribución interna y lo podemos utilizar para mantenimiento preventivo predictivo basado en la confiabilidad o basado en condiciones lo que es inspección de equipo o calidad de la energía para resolver problemas de los cuales no sabemos de dónde vienen y obviamente si hay que hacer algún mantenimiento o reparación o reemplazo hablando del análisis de energía estas serían algunas de las características principales del colector aquí sí lo configuro para que tenga tres canales de voltaje y cuatro canales de registro de corriente la tasa de muestreo sería de 125 kilohertz puedo capturar eventos hasta medio ciclo detectar transitorios de menos de 8 microsegundos perdón de más o igual a 8 microsegundos puedo hacer el registro de datos de energía potencias factor de potencia todo lo que es el perfil de consumo hago el análisis de ondas armónicas hasta la 65 armónica tanto en voltaje como en corriente gráficas de fasores tengo plantillas preestablecidas para hacer un análisis y un reporte y obviamente si requiero justificar por ejemplo el cambio o el reemplazo o el mantenimiento de algún elemento o alguna máquina puedo hacer una toma de datos del antes y el después de la reparación o de la condición que está presentando y hacer un reporte de ahorros tanto de energía como de costos eso también es una plantilla preestablecida en donde lo único que tengo que hacer es ingresar en el instrumento ahora sí cuál es mi costo por energía para que en el momento que haga los registros vaya haciendo los cálculos yo descargo el software y genero automáticamente un informe que me dice el día de hoy estás gastando tanto en energía estos son tus costos y dentro de un mes a lo mejor hice un mantenimiento o una reparación o un reemplazo vuelvo a hacer un análisis y entonces comparo mi prueba anterior contra la actual y saber si ha habido una mejora sustancial tanto en los costos como en la energía los comparamos el antes y el después y este como un resumen general estas son algunas de las tecnologías más utilizadas actualmente al final está el S.A. y desglosando este diagrama que veíamos al inicio tengo desde la energía que llega al sistema el control la conexión el cable el estator el rotor el entrehierro el aislamiento los rodamientos vibración alineación carga y el controlador de frecuencia variable el L o el amarillo me va a indicar que puedo detectar una falla pero va a ser difícil que se identifiquen sus primeras etapas o que yo cree una tendencia y en el verde pues me va a indicar que puedo detectar de manera oportuna y generar una tendencia de la información y esto bueno pues obviamente se puede utilizar para lo que es mantenimiento entonces aquí vemos que todas las tecnologías tienen su fuerte algunas en lo que es energía y control y conexión como es el caso de infrarrojo o en ultrasonido decíamos en estas técnicas especializadas para ubicar frecuencias altas como son los rodamientos o en vibración para identificar rodamientos vibración alineación y carga el plus que tenemos con el ESA es que hacemos un barrido general y nos complementamos muy bien con la parte estática la parte estática que me va a mostrar precisamente la conexión el cableado el estator y el aislamiento estos puntos van a ser difíciles ubicarlos de manera oportuna con una tecnología energizada o con el equipo en operación básicamente porque es una condición de calidad eléctrica y porque es más fácil monitorearlos controlando una señal y midiendo su respuesta por eso es que el ESA pues una de sus fortalezas va a ser en la energía en el control la parte del rotor y el entrehierro que decíamos que es uno de los fuertes que tiene en particular este instrumento rodamiento vibración alineación y carga y de manera pues si no tardía pero sí en cuestión de identificar cuando ya está sucediendo una falla en cuestiones del controlador de frecuencia variable entonces aquí si hacemos como un resumen pues al utilizar una o más tecnologías de predictivo en máquinas operativas pues lo que voy a hacer es minimizar mi incidencia de falla y de lo que tratamos aquí de de hacer es principalmente conocer la condición de cada elemento de manera oportuna en donde me permita monitorear mis 100 200 300 máquinas que tengo y que generalmente solo me estoy enfocando a las que considero que son las más importantes dejando un poquito de lado las otras porque no lo son tanto y de las cuales tal vez no conozco su condición este también este slide también lo retomé un poquito de la presentación perdón anterior que dice que cuáles son las percepciones de las pruebas o de la implementación de las pruebas a motores energizados principalmente se considera que son costosas por el instrumento mismo y porque requieren entrenamiento exhaustivo o porque es caro de mantener los sistemas y obviamente mantener entrenada a la gente que va a ser especialista en esta tecnología y obviamente también aquí en los costos de capacitación especializada hablando de certificaciones certificaciones o acreditaciones internacionales una de las cosas que trata esta tecnología es minimizar todo esto que el instrumento no sea tan costoso obviamente es una tecnología en línea no es de las más económicas pero no es tan costosa como otras tecnologías que se ofrecen actualmente en el mercado el reentrenamiento que se requiere no es exhaustivo sin embargo si es especializado un técnico que tenga una orientación básica de un par de días para ir al campo recolectar su información descargar a la computadora y empezar a hacer un análisis básico con la información que les comenté lo puede hacer sin tener todos los conocimientos que se requieren para el uso de tecnologías como esta obviamente para implementar un programa completo de predictivo si va a requerir una capacitación pero va a requerir más conocer cómo se comportan sus sistemas y de qué tipo son para saber pues qué le duele a cada una de las máquinas y obviamente si es una condición que se ha vuelto normal o que se ha normalizado dentro de las instalaciones y que realmente pues esa normalidad nos puede llevar a una falla prematura entonces aquí la información o la formación también del personal pues va a ser dedicada a los sistemas que ellos estén monitoreando continuamente aquí obviamente vamos a ser exitosos cuando podamos implementar el programa completo hablando de una máquina ya que esté inspeccionada previamente como control de calidad y después puesta en servicio en donde me pueda reducir mis costos de inversión y que no requiera tanto personal especializado para poder hacer las pruebas entonces en resumen aquí puse un poquito lo que son las pruebas también equipo desenergizado con el análisis del circuito del motor y las pruebas que comentamos el día de hoy con el análisis de la firma eléctrica porque al complementar estas dos tecnologías pues tendremos una visión un poquito más amplia de lo que está sucediendo no nada más en el motor o transformador o generador sino desde la energía que está llegando hasta el comportamiento del sistema junto con la carga acoplada y bueno aquí voy a abrir el micrófono si es que alguien quisiera comentar algo en particular si tuvieran alguna pregunta que no quisieran hacerla nos la pueden escribir aquí rápidamente en el chat y comentamos cualquier consulta o cualquier duda que esté por ahí pendiente muy bien muchas gracias Gloria ingenieros algún comentario alguna aportación que quieran hacer al respecto de este tema yo quisiera preguntarle a la ingeniera Gloria que ahorita hablaba de la capacidad la capacidad de los motores y voltaje pero para equipos más pesados en plantas de generación que tienen 3 4000 4000 4000 hps voltaje de 7.2 kb etc para eso también tiene equipos de prueba si este equipo en realidad se puede utilizar para ese tipo de máquinas lo único que hay que hacer es seleccionar el voltaje en el que vamos a estar conectándonos para poder ofrecerles el accesorio adecuado en este caso para ese tipo de equipos si quisieran hacerlo directo tendría que ser con una conexión de una pértiga en 15 kb para que lo pudieran hacer así directo no tiene ningún problema de hacerse en el punto de submedición no hay una pérdida considerable en en el espectro o en la energía que se está capturando si se hace desde el punto de 5 amperes y 120 volts o sea también se puede hacer ahí y se hace de manera segura a través de unos TCs portátiles que son de punto cero dos a cinco amperes y el voltaje de 120 volts ok gracias nada alguien más no bueno de todas maneras pues agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este webinar cualquier pregunta voy a poner por aquí el correo de contacto para que cualquier comentario requerimiento estamos ahí a la orden ¿no? y ojalá nos pudieran también regalar algún comentario de qué les pareció la presentación y si fue si ha sido de utilidad que yo creo que sí definitivamente ¿no? Juan Ángel pues muchísimas gracias nuevamente por darnos el espacio para poder compartir estos conocimientos estas tecnologías y bueno pues nos estaremos viendo en el próximo webinar gracias Gloria muchas gracias por tu tiempo y y la indicación para este webinar no al contrario muchas gracias gracias por el espacio cualquier consulta que quieran hacer adicional bueno lo pueden hacer a través de Electro y lo que es información específica tanto de casos de aplicación como de la tecnología en cualquiera de las dos páginas que vienen aquí oltespro.com u oltespro.mx puedan encontrar más más datos por aquí hay algunos comentarios bueno si tuvieran alguna información adicional bueno lo podemos comentar posteriormente puse de todas maneras el correo y puse el teléfono mi nombre es Marta León directora de Electro y somos distribuidores ya desde hace bastantes bastantes años de oltespro si entonces damos a la orden para cualquier información de parte gracias Marta y Gloria y de parte de la FECIME y del CIME de Nuevo León muchas gracias por su aportación esto siempre enriquece al área de ingeniería el área de mantenimiento principalmente es donde viven las necesidades y tienen los problemas y esto podría ser una parte que complementa los diagnósticos dentro de los mantenimientos entonces agradecemos mucho su aportación y estamos en contacto y ojalá y nos pudiéramos poner posteriormente Marta y de acuerdo para alguna otra plática directamente si le gustas pasar mi teléfono o mi tarjeta a la ingenua Gloria para posteriormente juntarnos ¿no? claro 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 sí sí por supuesto ¿no Gloria? sí con gusto cordialmente invita a ella también además anda mucho allá por Monterrey ¿eh? ya está mucho a Monterrey ok te cargo la acá por Whatsapp me estaba preguntando a algunos compañeros que no pudieron asistir que si agarrar la presentación y la videoconferencia y les digo que sí pero no han llegado la se dan las cosas ¿no? sí claro con gusto mañana yo creo que te estaremos enviando la presentación y el audio bueno el video para subir muy amable muchas gracias 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 buenas tardes buenas tardes gracias gracias